Estas son 7 curiosidades sobre Tool que seguramente ya conoces. Número 1. El nombre del álbum 10,000 Days hace referencia al periodo orbital del planeta Saturno. Aproximadamente 27 años. Según Keenan, esta es la edad en la que se nos presenta la oportunidad de dejar atrás viejos complejos, tomar todo nuestro conocimiento y experiencia y transformarnos hacia una nueva vida. Me acordé del club de los 27. También en este álbum, Maynard James Keenan se despide de su madre, Judith Marie, quien sufrió un derrame cerebral en 1976, el cual le causó parálisis durante 27 años hasta su muerte. De nuevo, casi 10,000 días. Número 2. Adam Jones trabajó en efectos especiales para películas, así como en el maquillaje de Men in Black, Jurassic Park y Terminator 2. Número 3. Maynard James Keenan estuvo en el ejército, esto para obtener una serie de beneficios, beca estudiantil, pensiones, créditos hipotecarios, entre otros. Su deseo fue fuertemente motivado por la película de comedia Stripes de Bill Murray. Se distinguió en la formación y entrenamiento de niveles básico y avanzado, pero declinó y en su lugar optó por seguir una carrera musical, debido a su desilusión con los valores de sus colegas. 4. Adam Jones tocó en una banda llamada Electric Ship junto a Tom Morello. Número 5. En la canción Lateralus, en la línea de voz se aplica la secuencia de Fibonacci. Ya sabes, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Y así. Cuando escuches la línea de voz, comienza a contar el número de sílabas cada vez que haga una pausa. A veces lo hace de ida y a veces de regreso. Número 6. Nunca escriben las letras en los libretos de los discos. En una entrevista, Maynard Keenan dijo Esto es porque creo que leer es todo un proceso de pensamiento y preferiría que las personas sientan primero el álbum y simplemente lo dejen reproducir, porque es posible que saquen algo de la música que quizá no sacarían de solamente pensarlo y ver las palabras. Debido a esto, Maynard pone las letras en línea un mes después de estrenado el álbum. Número 7. Justin Chancellor padece sinestesia. Esta es una condición en la cual un estímulo externo es percibido por un receptor diferente al que debería de ser. Gracias a esto pueden percibir colores salados, dulces o ver formas y colores al escuchar sonidos.